Te noté tarde, así que pégate en Louis Vuitton, yo Que Louis Vuitton soy, por eso voy atrás de ti Pa' pegarte en la esquina y darte mi medicina Y juzgarte bien duro, como la fentamina Así que díselo bella, pero bellaqueando Que la noche está buena, pa' seguir bellaqueando Fumando, bebiendo, bella coliseando Ahorita es tarde, así que pegarte a mí Que Louis Vuitton soy, yo por eso voy atrás de ti Pa' pegarte en la esquina y darte mi medicina Y juzgarte bien duro, como la fentamina Así que díselo bella, pero bellaqueando Que la noche está buena, pa' seguir bellaqueando Fumando, bebiendo, bella coliseando Y que toda esta perra me lo siga mamando Dímelo, dímelo Hoy se chicha Hasta el otro día